Los ácidos grasos afectan la calidad del pollo, el sabor de la carne proviene principalmente de la grasa en los músculos, que no solo mejora la frescura, ternura y jugosidad de la carne, sino también perfecciona el sabor de la carne. Por lo general, si el contenido de grasa en la carne es relativamente alto, será tierna y jugosa y sabrá mejor. Los ácidos grasos son componentes principales de la grasa, cuyo contenido tiene un impacto importante en la calidad de la carne. Ferm Neutral es rico en ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, lípidos y otros nutrientes. Cuando se alimenta, en la cría de pollos de engorde, puede promover el crecimiento saludable de los pollos de engorde y mejorar la calidad de los pollos.